Bueno, yo soy Alma Soto, Ixquik Bastian, yo soy Mornan McLeod, yo soy Carmen Cariño y hoy se presentó este libro que se llama Cultura e Identidades Rurales, que es parte de la colección Mundos Rurales. Pues se notaba que había mucho interés en el público, eso lo notas en los gestos, en la mirada de la gente, entonces pienso que igual con el mismo entusiasmo que nosotros teníamos para hablar, sentíamos eso para sentir con el público. Bueno, a mí me pareció muy bien, además de que asistió, estuvo concurrida, por el horario que nos tocó, a las 12 del día, en jueves, yo creo que hubo bastante gente y como muy dispuesta también a escuchar y a conocer los trabajos que se presentan en este libro. Sí, yo tengo la misma sensación, que fue una buena presentación, creo que las dos presentadoras hicieron un trabajo estupendo, muy detallado, muy analítico y muy ameno también y creo que además dieron cuenta del contenido del libro de principio a fin, con todas sus particularidades, a mí me gustó, lo disfruté. Sí, bueno, yo nada más agregar que para mí, pues agradecer a las comentadoras porque sí fue una muy buena invitación a leer el libro, como nos dejaron picados. Es un libro que compila trabajos de estudiantes del posgrado en desarrollo rural de la UAM Xochimilco, de maestría y de doctorado, que son trabajos que han salido de sus tesis de maestría y de doctorado, y son todos acerca de temas que tienen que ver con culturas e identidades rurales. Y digamos que en términos, desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos, en distintas regiones del país y trabajando distintos procesos, pero todos ellos comparten la idea de la cultura como algo dinámico, no como algo estático, como algo que tiene que ver con las otras esferas de la sociedad, que no es algo que está aislado, sino que se toca con lo político, que tiene que ver con la transformación social, que es algo central para los pueblos y sus procesos, en términos generales. No sé si quieran añadir algo. Sí, el trabajo es, este libro presenta una serie de trabajos, son seis capítulos que desarrollan compañeras y compañeros del posgrado, pero es solo una muestra, digamos, de todo el trabajo que se hace, una pequeña muestra de todo el trabajo que se hace en el posgrado y en donde confluyen un montón de regiones, de conocimientos, de procesos rurales y que yo creo que, bueno, la invitación es a que lean el libro y se acerquen, porque, bueno, en general la serie de mundos rurales presenta todavía otros números anteriores, ¿no? Este es el número cuatro. Entonces, hay otros tres números que igual lo que hacen es exponer trabajos de estudiantes del posgrado y yo creo que, bueno, es una buena forma de acercarse para conocer un poco más sobre el mundo y los mundos rurales del país, ¿no? Yo quería también señalar que cuando yo presenté, traté de vincularlo con el tema de desarrollo rural, que es el posgrado, y cómo este concepto rompe mucho con lo que mucha gente entiende desarrollo, tanto de forma occidental como muy hacia lo económico, hacia la infraestructura y rompe mucho con eso y está, o sea, reconociendo toda la importancia de las condiciones estructurales, pero que eso depende del Estado, depende de los grandes actores, pero también cómo los seres humanos de los pueblos, los pueblos indígenas, los jóvenes, las mujeres, pueden trabajar hacia un buen vivir, ¿verdad? Este, desde esta idea de cultura e identidades como parte muy fundamental de desarrollo. Uno de los puntos más relevantes del libro y que tiene que ver un poco con lo que ya dijimos hasta ahora, es que los autores de este libro, porque aquí hemos dicho que son estudiantes, pero en la presentación se repitió bastante, ¿no? que es un libro, estos estudiantes son estudiantes muy particulares, son estudiantes que están involucrados con los procesos sociales de las regiones en las cuales viven o con las cuales tienen vínculos importantes, ¿no? Entonces, estos trabajos son resultado, como lo dijeron ambas comentaristas, de un proyecto de vida, de un compromiso con estos procesos, ¿no?, y no solamente de trabajos de investigación que pudieran ser más superficiales o que puedan contar con menos tiempo, ¿no?, para realizarlo. Es una mirada desde adentro de los procesos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un punto muy importante, no sé. Sí, que para mí presentarlo aquí, la importancia que tiene, pues es que se puede salir también de la gente que luego estamos como nosotros mismos platicando con nosotros mismos, ¿no?, y estamos todos de acuerdo en que está difícil la cosa y que es como algo que hay que hacer algo urgentemente, que tenemos como que empezar a cambiar como ciertas perspectivas de vida de todos, ¿no?, de relación también campo-ciudad y creo que el presentarla aquí en esta feria, pues es un poco la posibilidad de que otros escuchen lo que está pasando y que también empecemos a pensar un poquito más amplio y más allá de lo que está a veces, pues en esta ciudad que es como todo un evento en sí misma, ¿no? Pues los invitamos a todos, a todas a acercarse a estas publicaciones que son publicaciones serias, analíticas, comprometidas y que valen muchísimo la pena. No sé si alguien… Bueno, esto, hacer énfasis en que se acerquen también para conocer la serie de Mundos Rurales, que es una serie precisamente de trabajos que se hacen desde el posgrado en desarrollo rural de la UAM Xochimilco y bueno, ya son cuatro los números, tercer, cuarto y aquí en la feria van a encontrar todos. Y solo añadir que esta serie, lo que es tan interesante es que es realmente una aproximación para conocer más a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!